¿Dónde prefieren vivir muchos santiaguinos por estos días? Dicen que por mejores precios y por mayor espacio, hay algunos que se están moviendo desde zonas céntricas y quieren comenzar una nueva vida, pero en la periferia. Es por eso que Maipú, Puente Alto y Quilicura lideran el ranking por estos días. Me gusta la casa por la comodidad y no el departamento. La verdad que el patio. Y sí, pues claramente la casa propia. Por tema de los niños, más que nada por el espacio, un departamento demasiado complejo. Querían espacio, mayor comodidad y que el precio fuera accesible y tenían claro que no querían un departamento. Puente Alto lidera el ranking de las comunas con mayor número de casas disponibles para venta y arriendo. Según cifras de Iyapo.cl, un total de 2.856 viviendas, de las cuales 2.230 están disponibles para venta y 626 para arriendo. Un ejemplo también más específico lo podemos ver en Puente Alto, donde es la comuna que presenta los valores más bajos dentro del Santiago a nivel comunal, con valores promedios de casas en 90 millones, lo que equivale el día de hoy a 2.600 UF. Maipú y Quilicura son las otras dos comunas que encabezan la lista con mayor número de casas disponibles en la región metropolitana. Se pueden comprar por un precio promedio entre los 90 millones y los 105 millones, mientras que comprar algo con similares características en comunas céntricas podrían llegar a costar tres o cuatro veces más. Por ejemplo, si nos vamos a la comuna de Quilicura, mayor rentabilidad sobre un 9% si lo comparamos año contra año. La relación UF-metro cuadrado sigue siendo todavía baja. Un auge de colegios, jardines, servicios de salud, una mejor conectividad que obviamente hacen que baje el tiempo de traslado de las personas y obviamente lo que se traduce en una mejor calidad de vida. Dentro de la región metropolitana, la mayor oferta disponible continúan siendo los departamentos, en su mayoría propiedades de uno o dos dormitorios. Precios más bajos y obtener créditos hipotecarios con mayor facilidad han hecho a los compradores inclinarse por esta opción. Las personas privilegian sobre todo cercanía, estar más cerca de los centros urbanos, más cerca de los centros comerciales, más cerca de las redes de metro, redes de movilización, bares, colegios, universidades, lo que hace que tengan una vida mucho más urbana. Y aunque muchos han decidido cambiar su residencia a la periferia para privilegiar el espacio que ofrece una casa, expertos dicen que debería haber una mayor facilidad para vivir en lugares más céntricos. Por lo tanto, lo que hace falta es que la ciudad como un todo decida dónde quiere densificarse y que facilite e incentive el desarrollo de proyectos inmobiliarios que permitan a todas las personas de todos los niveles de ingresos vivir en lugares más céntricos. El sueño de la casa propia continúa latente en las familias chilenas. Muchas de ellas no se complican y dejan las zonas céntricas priorizando más espacio, mayor beneficio y nuevas oportunidades. ¡Gracias!